Hoy mi cantar se sentirá, pues traigo de mi patria sabor tropical Y vuelvo a amar, arena y sol, pues vengo del Caribe, zona del calor El ritmo está sonando ya, la coca y el firma comienzan a sonar Para el compás de la ciudad, que ya comenzaron a sentir compartir Represento a los que llevan la música por dentro Se alza, se arrumba, va por otra vez No tengo que hacer sabor y el movimiento Producciones CGLN, filmación y edición de videos y fotografías Siquirrex, teléfono 8750-9528 Carlos Rodríguez Hernández, correo serodriguezps arroba yahoo.es Gracias por ver el video Gracias por ver el video